Hilo. Historia. 50 años. La colonia. El 22 de enero de 1540, el pueblo y el Valle de Hilo pasó como encomienda a Lucas Martín de Vegaso. Los españoles incorporaron con éxito algunos cultivos europeos, como el azúcar y la aceituna, descubriendo que el Valle de Hilo era ideal para este cultivo, y que con el transcurrir de los años le daría fama al Valle de Hilo. Curiosamente, el cultivo del olivo no estaba inicialmente incentivado por la aceituna, sino por el aceite de oliva, muy usado por la iglesia en sus ceremonias y sacramentos. Los primeros españoles se afincaron en la desembocadura del río y dieron origen al pueblo de San Jerónimo de Hilo, en donde construyeron con el tiempo un pequeño templo. Hacia el siglo XV, corresponden a negocios marítimos, vinculadas a la compra y venta de embarcaciones, pues ya para esa fecha existía en Hilo, por lo menos, un astillero. Hilo se convirtió en puerta de ingreso y salida, aumentando el número de pobladores que se desplazaron hacia el norte, formando caceríos como el de Platanal, Alfaro, Hierbabuena, Pocoma, Concepción, Aguabuena y otros. Hilo Historia 50 años